qué pasó cracks yo soy capi y si como vieron en esta poderosa intro si se quedan viendo este vídeo hasta el final podrán llevarse a todos sus rivales al puro estilo de los titanes como pudieron ver sin hacerle nada al balón sin tocarlo con la pura velocidad con el puro engaño con una poderosa finta así que si quieren saber todos estos poderosos secretos quédense y aprendan cómo burlar a su rival al puro estilo de Lionel Messi y CR7 así que espero verlos haciéndose presentes mostrando su poderoso like para apoyar esta clase de vídeos y sin más que decir cracks comencemos para este primer ejemplo para este primer movimiento vamos a tomar de referencia al mismísimo al dios al majestuoso como ustedes lo quieran llamar Messi como todos sabemos este crack tiene una velocidad impresionante sobrehumana y la aprovecha de forma magnífica al hacer este movimiento en el cual nosotros debemos de poner mucha atención para poder aprenderlo a la perfección ya que para que nos salga justamente igualito a este crack tenemos que ver cada detalle el primer punto a tomar en cuenta es que debemos ir a una gran velocidad así como lo hace Messi y cuando vayamos conduciendo el balón a gran velocidad es cuando el defensa en este caso que sería Marcelo nos va a salir a encarar a querernos frenar entonces aquí el defensa va a estar muy atento a cada uno de los movimientos que vayas a hacer ya sea mínimo para poder quitarte el balón y de que no pases entonces en esta clase de situaciones es donde podemos aprovechar el movimiento de Messi y realizar la finta el engaño en donde hacerle creer al defensa que vamos a salir conduciendo hacia una dirección y rápidamente bruscamente salir en dirección contraria así que con el simple hecho de utilizar nuestro cuerpo al 100% para engañar al rival cuando vayamos a hacer ese movimiento moverlo completamente hacer esa finta demasiado creíble es como vamos a poder llevarnos al rival en esta clase de situaciones es donde debemos de aprovechar cada uno de estos factores la velocidad la presión de la jugada que el defensa esté atento al mínimo movimiento que hagamos y obviamente el uso de nuestro cuerpo y para este segundo ejemplo vamos a tomar de referencia al capitán al jefazo al máster CR7 para esta jugada lo que nos enseña Cristiano Ronaldo es llevarnos al rival hacia una dirección en este caso a tu dirección la no dominante obligarlo a que te siga y hacerlo creer que vas a salir en esa dirección para cuando tú creas que sea el momento correcto o te des cuenta que está por llegarte el rival realices una pequeña finta un pequeño engaño en que estás a punto de salir a máxima velocidad a la dirección que le habías hecho creer y en realidad es una finta y vas a salir hacia el lado contrario nuevamente haciendo un cambio brusco de dirección y vas a salir hacia tu lado dominante por lo tanto amigos vamos a salir a una velocidad impresionante porque se supone que es nuestro lado dominante y tenemos una capacidad brusca para poder salir a máxima en esa dirección por último tenemos nuevamente al dios Messi nos enseña un movimiento en donde nos muestra toda la calma la serenidad y el poder que tiene para controlar un balón sin necesidad de hacerlo a gran velocidad como en jugadas anteriores para este movimiento se puede realizar de dos formas distintas como nos lo enseña Messi una de ellas puede ser tanto como ir avanzando con el balón de forma lenta muy despacio y otra simplemente estando quieto lo que vamos a hacer aquí es meterle presión al defensa al rival para hacerle creer que en cualquier momento vamos a hacer algún regate alguna jugada algún skill en el cual le rompamos su espalda totalmente entonces él va a andar con cuidado le va a dar miedo el querer llegarnos porque sabe que puede ser humillado letalmente por nosotros así que como con esto él va a estar atento al mínimo movimiento que hagamos lo que vamos a hacer es engañarlo rápidamente reaccionando muy veloz en que vamos a salir conduciendo a una dirección realizando una finta un engaño nuevamente realizamos ese movimiento brusco lo hacerlo lo más creíble posible y rápidamente en cuanto nosotros hagamos este movimiento hacer cambio de dirección brusco hacer un pequeño toque al balón para salir conduciendo en dirección contraria a donde nos hayamos movido un factor importante para esta clase de movimientos es que a la hora de hacer la finta el engaño hagamos un poco de flexión de rodillas para hacerle creer al rival que vamos a salir a máxima a donde nosotros vayamos a hacer la finta hay dos puntos importantes para que esta clase de movimientos tanto como el 1 2 y este el 3 que estamos viendo ahorita que sean efectivos y te funcionen lo primero es que trates de enfrentarte a aquellos defensas aquellos rivales que sabes que son muy aventados que seguro te estiran el pie que van siempre por todas por lo regular a ellos es más fácil aplicarle esta clase de jugadas no digo que con los demás no funcione pero con ellos es un poco más fácil y en segundo lugar trata que durante el partido o antes de aplicar esta clase de movimientos trata de aventarte algunos skills algunos regates algo locochón para que los defensas y tus rivales vean la clase de calidad que tienes que eres muy rápido haciendo jugadas y que en cualquier momento les puedes aplicar una entonces cuando ya hayas hecho varias cositas así una que otra jugada durante el partido a la hora de hacer este movimiento van a pensar que vas a ser una de las anteriores y en realidad vas a hacer algo muy sencillo no vas a ni tocar el balón y te los vas a llevar de manera exitosa y cracks hasta aquí el vídeo del día de hoy espero les haya sido de gran ayuda sin duda creo que van a entrenar bastante estos movimientos para que en un futuro los puedan dominar y aplicarlos en su partido de fútbol pero antes de que se vayan espero no olviden suscribirse si es que son nuevos en el canal y si ya son suscritos a este poderosísimo canal de los titanes no olviden activar esa campanita para que les notifique cada vez que subimos nuevo vídeo y por supuesto comentar en la parte de abajo que te pareció el vídeo y bueno cracks yo soy capi practiquen mucho y nos vemos en un próximo vídeo y